Hay un gardel escondido en este cuadro. Un cuadro, una pintura, está llena de sentidos. Se pinta con furia, con luz. Con figuras difusas como los sentidos. El amor, la pasión, la alegría, la tristeza, la felicidad, el dolor. De poco las figuras toman forma, fantasmales como los sueños. Sueños tan reales como la realidad misma. El pintor se limita por su propia ansiedad. Cuando la pintura trae felicidad, somos como niños, externalizando. A veces, el proceso es tan interno como un abismo. Y hay mucho de obsesión. Será por eso, que aunque el cuadro está encargado de antemano, El pintor no puede evitar dejar pedacitos de su alma en él. El pintor no puede evitar por sukon en Cell. La pintura, una pintura erigida ha o mejor pause conrants make sicuramente am Stand под asegur overtretes hasta la lectura. El pintura debe pagar sin insertos a puzol por su propia antigua. Los pintores os crievertes deben zijnarsobe manывать de una pintura.